Porque arrancamos tu programa favorito Vamos a ver el de Flor Viña Un horror el de Flor Viña Flor Viña que Tengo entendido a Flor Viña la mandaron a sentar atrás de todo No sé ¿Por qué, che? Ah, bueno, no sé ¿Cómo? Flor Viña, chicos ¿Cómo lo hacían tan adelante? Igual ella después bajó y se puso en los primeros lugares Pero tengo entendido que se fue al fondo al principio Si, al principio se fue al fondo Igual tenía zapatillas Chicos, paren, no están mostrando bien el look Tienen zapatillas Mirá, mirá Chicos Se aparecía que se lo había hecho ella en su casa Se había cortado un par de telas blancas Y se puso unas zapatillas y fue a los Gardel Les hago una pregunta Para ustedes ¿Está bien que las hayan mandado al fondo? ¿O tendría que haber estado adelante todo? Adelante, Pacundo, por favor Perdón, perdón No, ningún cantante puede estar en el fondo Perdón Si hablamos musicalmente Ahí está, ¿ves? Las zapatillas son gigantes No está mal que las hayan mandado atrás Horrible Horribles Horribles, horribles ¿Por qué está mal? ¿Por qué no está mal que las hayan mandado atrás? Y porque musicalmente No hizo ningún trabajo Que le diga No, 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 no Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.